Y hacen de Venezuela un punto donde todo es posible y en los nubes vuelven listas. Y hacen de Venezuela un punto donde todo es posible y en los nubes vuelven listas. No puede hacer eso. Está bien. Está bien. El hombre que iniciará una guerra mundial responde a muchos nombres. Lucifer. Mephistófeles. Belzebú. Ha corrompido almas. Y ha esperado durante siglos. Ahora la hora de Satanás ha llegado finalmente y su ejército de condenados se está armando. El ganador se lo lleva todo. Por miles de años, profetas de todo el mundo han predicho el fin de los tiempos. Más de uno sugiere que el apocalipsis.